Con el colectivo Babies, galantes del flow. Y esta es una producción más de Vi y Travieso, el Baby del Juliata. En mis brazos, y aunque no te tengo mami. Yo sigo siendo solo tuyo, tú lo sabes. Y mi corazón tiene la llave. Y esta es mi hora de maldades. Apáguense tú pa' que nadie llame. Yo sigo siendo solo tuyo, tú lo sabes. Y mi corazón tiene la llave. Y esta es mi hora de maldades. Apáguense tú. We're you, mama. Esta traducción está dedicada para la niña más linda. ¿Cómo estás, mamá? Quiero tenerte otra vez. Dale, salte de la cabeza a los pies, hágale, pues. He soñado tanto contigo que es algo de a diario. Pregunta por todo lo hablado de ti a la primer escenario. Jaycee me dijo, cárcelo con calma y ahí voy. Recuerda que ella es amiguita del Nenelo. Pero ¿qué tengo que hacer para esta relación? Seguir ando prendiéndome el control como la que me escribí o dí. Y me digo, mando la curiosidad. Y va afuera. Pero este es el remix y ya me enamoré de ella. Quiero tenerte y tenerte y tenerte en mi cama. Por eso aunque yo andé de gira cuando quieras, llama. Nada. Yo quiero tenerte. Besar que te acción. En el parque. Yo, 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 yo. Yo te amo, mamá. Esta traducción está dedicada para la niña más linda. Y esta es una producción más de Dí con Camiso, el baby del platón. Chao, chao. 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 Esta canción está dedicada para la niña más linda. Chao. 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 This is the motherfucking remix Y produciendo para ti DJ Traviento Soy Colectivo Babies Galantes del Flow This is the motherfucking remix